Párate viando mi niña Espérame, no le des tu cora Gracias, Mara, por la vida que amas Soñar, despierta, mirar hacia adelante Voy a mi paso sin hacer caso Olvídame, no soy para ti Vi y ciencita, niña bonita Flor blanca de pureza Como una loncha de queso En un sandwich freso Vuela alto ¿Qué me pasa? Será amor lo que siento Tonto, tú sos María Si nadie te quiere Yo sí te quiero Busca la verdad Ponte a pensar Vive Don't, don't worry Don't, don't worry Don't, don't worry Llora No calles tu corazón Soñé con un amor verdadero Soñé con la Virgen María Llora por los pecados de tantos sacadas Yo soy una chica original De esa Yo seré tu princesa Ven, ven, ven con lo apellido Duran Que contigo Jesús Yo quiero ser Eисpec Cerco Eispec Espec Amor